Te conozco bien De tu amor de hombre que no sabe amar Ya no quiero más, no me vuelvas a dar Si no eres feliz, si no soy feliz ¿Por qué estamos aquí tan oscuros? Y alguna vez te recordaré Voy a pensar en ti y en nosotros Todo lo que fuimos Y me voy a encandilar Será un recuerdo tan hermoso No lo dejes escapar No lo dejes escapar Es el no saber lo que me envolvió En una red sorda de tensión Estoy atenta que a soltar de una vez Lo deseamos tanto tú como yo Y alguna vez te recordaré Voy a pensar en ti y en nosotros Todo lo que fuimos Y me voy a encandilar Será un recuerdo tan hermoso No lo dejes escapar No lo dejes escapar Y alguna vez te recordaré Será un recuerdo tan hermoso Y alguna vez te recordaré Será un recuerdo tan hermoso Y brillaremos 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 Gracias por ver el video.